Hola a todos. Dicen que un buen portero es medio equipo, pero los guardametas a veces no solo nos complacen con hermosas paradas, sino que también cometen errores ridículos que a veces conducen a resultados desastrosos. En este video veré una divertida selección de fallos de porteros. El arquero del Diusburgo, Marc Flecken, concedió un gol porque decidió beber algo de agua durante el partido de la 24ª ronda de la 2ª división de la Bundesliga contra el Ingolstadt. ¿Cómo tendría que estar descediendo para no darse cuenta de que su rival estaba atacando? Un compañero de equipo le pasó el balón al portero. Sin embargo, cuando este vio que la bola se acercaba, no se lo esperaba y se quedó paralizado. ¿Quizás Marc posó para una foto? El marco salió realmente excelente, bienvenido a mi portería. Pero a pesar del error el partido terminó con el marcador 2-1 a favor del Diusburgo. ¡Bravo por el equipo! En el minuto 51 de la final de la Liga de Campeones, el portero de Liverpool, Loris Karius, recogió una pelota fácil y quiso lanzar un ataque rápido pasándola con la mano a su central. No lo sé, tal vez imaginó que estaba solo en el campo, pero no se dio cuenta de que Karim Benzema estaba frente a él, quien simplemente sacó el pie y envió el balón a la portería. En el minuto 83, Karius, en un disparo lejano y sin apenas peligro, intentó atajar la pelota que demostró tener manos de mantequilla y se comió el disparo enterito. Desde entonces, el portero de Liverpool se ha convertido en el héroe del photoshop y los medios comenzaron a bromear sobre que Karius tenía agujeros en sus manos como Jesucristo. Bueno, mirando su juego es imposible estar en desacuerdo con estas bromas. Pobre Loris, no solo todo el mundo se cachondea de él, sino que también lo amenazan. Y en serio, incluso lo amenazaron con matarlo. ¿No es esto demasiado, amigos? ¿Qué opinan? El Leicester y el Stoke City quedaron uno a uno en el partido inaugural de la vigésima octava jornada del campeonato de Inglaterra. Y esto no se debe al hecho de que los equipos lucharon en igualdad de condiciones, sino a lo absurdo, creo. Al final de la primera mitad, el Stoke se adelantó, pero en la segunda mitad los zorros se recuperaron. En el minuto 70, el portero y capitán del Stoke City, Jack Butland, trató de atacar la pelota. Anotó el balón en su propia portería con su espalda. Desde luego que se necesitan años de entrenamiento para hacer esto. Sin duda, este es un buen ejemplo para las generaciones más jóvenes de cómo no jugar. Este fue el séptimo gol del Stoke en su propia meta desde el comienzo de la temporada pasada. Más que nadie, chicos. Cambien de portero, y tal vez las cosas salgan mejor. La pelea entre el Middlesbrough y Valencia fue muy intensa. 15 minutos antes del final, el torpe juego de Christopher Smalling frente a su propia portería le regaló un gol a Rudy Sesteda. Y al Middlesbrough le dieron la esperanza de salvación. Pero sus esperanzas fueron destruidas en el tiempo de descuento. Víctor Valdez se resbaló en un simple lance del juego después del cual Antonio Valencia simplemente no pudo evitar meterse con la pelota en la red vacía. Come on, baby. En este momento Valdez se parecía más a Gollum de El Señor de los Anillos que a un portero profesional. El gol decisivo en el partido entre el Real Madrid y el Bayern fue marcado por el delantero del Madrid, Karim Benzema, después de un terrible error del portero Svend Ulrich. ¿Cómo sucedió esto? Al comienzo de la segunda mitad del partido de semifinales de la Liga de Campeones, el portero se puso nervioso con un pase de su mediocentro, Corentin Tolizo, lo que ayudó a Karim Benzema a marcar el segundo gol en el partido. ¿Qué intentó hacer con el balón Ulrich? ¿Alguna idea? ¿Estaba desconcentrado? Si no fuera por este circo, el Bayern hubiera llevado el partido a la prórroga. Después del pitido final, el portero del Bayern estaba tan decepcionado que se quedó solo en el césped del campo. Pero como dicen, nunca hay que rendirse. El portero del Mainz se convirtió en un héroe de las redes sociales después de haber golpeado una pelota inexistente. Una curiosa situación ocurrió en la primera mitad del partido de la undécima jornada del campeonato alemán entre el Borussia de Mönchengladbach y el Mainz. El portero visitante Robin Sedner se distrajo y no notó como la pelota rodó detrás de él. Bueno, por supuesto tuvo tiempo suficiente para rectificar y no lo hizo nada mal. ¡Fantástico! Durante unos meses fue sin duda un meme generalizado en las redes sociales. Con una falda es como al ex portero del Chelsea, Thibaut Courtois ridiculizaron en las redes sociales. En total durante el partido con el Barcelona, Thibaut Courtois logró conceder tres goles en su propia portería. Es digno de mención que el portero azul concedió dos goles en el partido por debajo de las piernas. Gran fallo para un portero. Después del partido fue recompensado con una gran cantidad de memes. Oh Thibaut, juegas fútbol o al balón prisionero. Aquí debes golpear o atrapar y no saltar entre las piernas. El arquero del Ross County, Scott Fox, concedió un curioso gol en el partido de la cuarta jornada de la Premier League de Escocia ante los Rangers, que terminó en derrota de los anfitriones con un resultado de 1 a 3. En el minuto 41 el portero regató al delantero y comenzó a buscar a alguien a quien pasarle la pelota. Quería lo mejor pero resultó como siempre. Y al final el jugador de los Rangers logró levantarse del césped y llevó la pelota a puerta vacía. Así es como el portero del Ross County ayudó a su oponente. Cosas del destino. El portero inglés del Newcastle, Carl Jarlow, cometió un estúpido error durante un partido contra el Norwich en el campeonato inglés, que además tuvo lugar el día de San Valentín. Jarlow decidió golpear la pelota que venía hacia él con un salto espectacular, pero cometió un error infantil. Parece que Carl se enredó con sus propias piernas. Y el delantero del equipo rival Cameron Jerome anotó sin esfuerzo un gol a puerta vacía. ¿Cómo pudo pasar esto? Un portero inteligente y un error tan absurdo. Después del partido de la Copa del Mundo entre los equipos nacionales de España y Portugal que se celebró el 15 de junio en Sochi, el portero español David Edegea fue comparado con Loris Carius. El molesto error del portero llevó a un empate con un resultado de 3-3. Al final de la primera mitad, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo controló el balón cerca de Larry y disparó directamente a las manos de Edegea. David mágicamente permitió que la pelota se deslizara a través de sus manos hacia la portería. Los usuarios de Twitter disfrutaron el error de David antes de perder el pulso. Después de todo, ahora tienen un nuevo héroe para los memes. El partido de la vigésima quinta jornada del campeonato de Inglaterra entre el Swansea City y el Arsenal terminó inesperadamente en victoria de los anfitriones con un resultado de 3-1. Cuando el resultado iba 1-1, el portero Peter Sheik quería sacar el balón con un paso a su compañero, pero se lo entregó por error al delantero del Swansea Jordan Ayou, quien no perdió la oportunidad de marcar un gol rápido. Después de eso, el Arsenal siempre fue por debajo de su rival en el marcador. Es curioso que según las estadísticas de Opta, Peter Sheik es reconocido como el peor portero de la temporada en términos de la cantidad de errores que llevaron a goles. Y este es el portero que ha mantenido su puerta cero durante más de 200 partidos. Se rumorea que ya piensa colgar sus botas. Peter, tómalo con calma. En el partido de la vigésima novena jornada del campeonato italiano, el Torino recibía en casa al Inter. Después de una hora de juego, los anfitriones estaban en el marcador 2-1, pero el portero Joe Hart destruyó los esfuerzos de sus compañeros. El portero fue interceptar un pase desde su flanco derecho, pero no alcanzó al balón y permitió que Antonio Candreva igualara el marcador. Entonces, en el campeonato de Italia, el Torino ocupaba la décima posición. Un gran error le robó al Torino la victoria ante todo a un Inter. En Tailandia hubo un increíble partido de copa entre los equipos Bangkok Sports Club y el Satriang Tong. En él se vio un gol épico y de los más increíbles en la historia del fútbol. El tiempo reglamentario terminó con un empate a 2, luego comenzó el lanzamiento de los penaltis hasta llegar a un increíble marcador de 19 a 19. Después de eso, otro jugador del Sports Club se acercó al balón y golpeó con fuerza al travesaño. El portero del Satriang Tong corrió para celebrar la victoria con sus compañeros. Sin embargo, el balón cayó desde una altura decente, rebotó en el césped varias veces y voló hacia la meta. El gol contó. La emoción del portero decepcionó a todo el equipo. El equipo nacional croata se adelantó en el partido de la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2018 ante el equipo nacional de Argentina, en Nizhny Novgorod, después de un error de Willy Caballero. En el minuto 53 el arquero argentino quería darle un pase a un compañero de equipo pero lo hizo sin éxito, al no poder pasar bien el balón ante el delantero croata Ante Rebic. El catastrófico fracaso de Caballero llevó a la derrota de Argentina. Los periodistas lo calificaron como el peor error de un portero. Hugo Lloris estaba en la lista de los porteros compasivos que ayudaban a sus rivales a ganar partidos. En la sexta jornada del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo 2018, el equipo sueco venció a Francia en casa con un resultado de 2 a 1. Los suecos marcaron el gol ganador en el tercer minuto de descuento, luego del terrible error del portero francés Hugo Lloris, quien se alejó de su área para dar un pase al centro del campo. El portero corrió hacia su portería pero cuando llegó ya era tarde. Sí, a veces pasan estas cosas, pero creo no es necesario juzgar a estas personas muy estrictamente porque nadie está a salvo de los errores. ¿Qué dicen amigos? Escriban en los comentarios qué errores impactantes de porteros famosos conoce, y a quién le gustaría ver en la próxima selección. Eso es todo por hoy, hasta pronto.